¿Cómo está Boca en esta mañana? Y bueno, ¿cómo va a desarrollar el entrenamiento? ¿Cómo? Con una noticia, con una noticia importante porque acaba de mostrar en sus redes sociales Boca Juniors oficial que bueno, que tiene un nuevo refuerzo la institución y se llama Javier García por si no lo conocen es un jugador de 33 años que llega libre de Racing Club de Avellaneda y acá es un viejo conocido porque estuvo 10 años en las inferiores sabe lo que es ponerse la camiseta de Boca y cuando quiera les empiezo a contar por qué llega Sí, porque a mí me interesa mucho No, pero le cuento por qué me interesa mucho porque si empezamos esta primero que es un gran arquero Javier García pero si empezamos esta charla hablamos de que lo más rico en el mundo es el prejuicioso hacer juicios previos y dijimos que usted pesaba la comida no está bueno sabido es que hay una amistad a lo carlín y rago a lo paco y manija a lo Messi y la besi entre Juan Román Riquelme que hoy es el encargado del departamento de fútbol de Boca y Javi García entonces, digo más allá del talento y las características muy buenas de Javi García cómo se hace Nacho para rápidamente correr el tema de la amistad o por ahí no se corre que está bien porque lo que importa es que le ataje bien pero digo vos sabés que por ahí en las redes o algo empieza a mencionarse esto y hay mucho hincha de boca con mucho temor a que se termine yendo a Andrada y yo creo que claro o no por favor adelante o no por eso primero decir que la amistad es cierto que es con Riquelme pero no solamente con Riquelme con el consejo de fútbol en general y eso no no se va a correr por esta situación de que venga la institución va a seguir estando seguramente con con diferente trato porque obviamente ahora pasan a ser sus jefes y me parece que que además es una doble responsabilidad porque vos debés cumplirles pero además de todo debés demostrar que que estás apto para traer para traer buenos buenos momentos a boca desde el arco si y más con la confianza que le han depositado después les digo lo siguiente yo no sé si ustedes recuerdan que en enero de este año tuvo una lesión bastante importante Esteban Andrada tuvo un neguince del ligamento lateral interno a la rodilla derecha yo les hice trampa porque lo acabo de tuitear para que ustedes no lo vean para poder contárselos a ustedes ahora y sorprenderlos al aire en aquel momento era en aquel momento era el comienzo del semestre para boca oficial y no tan oficial porque jugaba partidos amistosos en San Juan me acuerdo tenía que jugar frente a Universitario de Perú y en la semana previa por un choque con un compañero bueno se lesiona y tiene ese guince a partir de allí empieza a atajar Marcos Díaz por eso Marcos Díaz ataja en aquel partido frente a Independiente que tuvo una gran actuación y después contra Talleres y demás pero ¿qué pasó? los jugadores están saliendo ¿qué pasó? en este caso es el Jormac Capuzano que se va recuerdan enero del 2019 claro 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 en aquel momento bueno Marcos Díaz para retomar Marcos Díaz es el arquero de boca y el suplente fue Roffo Manuel Roffo un jugador que es de la cifero del club que hay que llevarlo a poco y sin embargo saltó rápidamente a estar en primera y si se lesionaba Marcos Díaz tenía que atajar en primera si quizás la preparación que vos necesitás entonces lo que no quiere este cuerpo técnico es tener es imponderable más allá que hay algunos posibles imponderables por eso es una gran alternativa Javi García que es el mercado de pases que es amplio en Europa y en cualquier momento pueden venir a buscarte alguno de los dos arqueros que son muy buenos tanto Andrada como Agustín Rossi el COVID-19 y encima alguna posible lesión con todo este panorama llega Javi García porque el cuerpo técnico no quiere tener esa situación que ha sufrido Boca a principio de año Nacho bueno si Andrada no se va Javi García por ahora no por ahora no por ahora no hay ninguna oferta formal por Andrada aunque los rumores cuando empiezan a hablar los representantes que algo tienen después veremos y es un gran arquero en cualquier momento pueden venir a buscarlo como de hace rato muy muy buen arquero es esta una Andrada excelente Javier García que va a ser en el caso de que Andrada se queda cuarto arquero o va a ser tercero peleando con Rofo puede ser segundo o tercer arquero depende de él si él ataja bien los entrenamientos hasta puede ganar la posición Agustín Rossi uno nunca sabe con la situación con el panorama de que todos se queden estamos hablando puede ser el segundo el tercero no lo imagino el cuarto arquero por la calidad que tiene Javier García pero va a ser una decisión de Miguel Ángel Ruso prefiere tener más armas que menos Nacho sabés que mientras vos hablás estamos viendo imágenes de lo que fue el último el último creo que sí fue clásico de Avellaneda donde Racing gana un partido lleno de épica con nueve jugadores y con un Javier García que estuvo a un nivel altísimo digo probablemente el hincha de boca cuando piensa en esta llegada antes de hacer memoria emotiva de lo que hizo Javier García en boca o de lo último que hizo en boca por ahí tiene que agarrarse de este partido de Javier García en Racing se entiende digo como para explicar por qué puede dar un nuevo salto si es que se entiende como salto si bien Racing es un grande Boca y River siempre atraen más totalmente pero no solamente ese partido tiene grandes actuaciones en Racing no atajó tanto creo que alrededor de 14 partidos le hicieron 10 goles es un buen promedio para estar en un arco como Racing tan importante que no haya tenido la misma cantidad de partidos y 10 goles en contra me parece interesante para resaltarlo antes de Racing tuvo una gran actuación en Tigre porque está bueno recordar siempre se dice lo malo los prejuicios que recién contamos pero no se dice lo bueno habitualmente entonces me parece que está bueno resaltarle los últimos momentos de Javi García me parece que fueron interesantes tiene 33 años estuvo 10 años en las inferiores de Boca sabe lo que es ponerse la camiseta de Boca no llega cualquier arquero llega un arquero que ni bien empieza a atajar va a intentar responder con todo lo que significa jugar en Boca que no es fácil con todas las presiones con todos los pensamientos y cómo juega lo emocional muchos no lo pueden llevar a cabo y él tiene un recorrido para poder hacerlo Nacho esto en realidad es algo que pienso yo yo creo que Javi García llega porque o se va Andrada o se va Rossi porque yo no veo ni a Javi García ni a Rossi como tercer arquero de verdad te lo digo que es lo que pasa con Agustín Rossi que no le dan esa confianza que no le dan en la mano derecha pensando por ejemplo la posibilidad de que se vaya Andrada que tiene que venir Javi García a pelear el puesto porque de verdad yo no veo a ninguno de los dos como tercer arquero los dos merecerían ser suplentes de Andrada o en el caso de que se vaya Andrada los dos merecerían ser titulares y creo que tal vez Agustín Rossi por todo lo que ha vivido en Boca después el buen rendimiento en la luz y que tiene que volver a Boca yo no lo veo a él como tercer arquero por lo tanto no sé si vos seguís la misma idea que yo pero es o se va Andrada o se va Rossi pero no creo que los tres convivan ahí ¿se enchinchó? ¿se enchinchó? ¿se enchinchó? ¿le llegó la vele hoy? ¿le llegó la vele? está bien lo que pregunta no, no, está bien lo que pregunta yo no lo descarto porque obviamente el mercado de pases es muy amplio y hay que esperar ahora no pasa y ahora están los tres y si pasa y si se llega a ir Andrada en el caso que se vaya a ir que no lo sé porque todavía Boca no tiene ofertas formales más allá de todos los trascendidos y los hondeos que puede tener el entorno del jugador si se llega a ir es un gran arquero suplente puede ser titular si en algún momento lo desea el técnico o lo prefiere el técnico entonces me parece que hay que esperar ahora tiene tres buenos arqueros con el momento que estamos atravesando porque no lo podemos dejar de lado y además que hay que decir que ahora la lista de la Copa Libertadores puede tener 40 jugadores ha extendido el número de jugadores en la Copa Libertadores de América entonces cuanto más armas tengas mejor por todo lo que estamos viviendo que no debemos olvidar Javi García puede estar en esa lista ¿no? Sí, totalmente en la de la Copa Libertadores totalmente llega para sí, sí llega para ser una opción también en la Copa Libertadores sin duda este es el panorama es la estrategia es la planificación que hace este Consejo de Fútbol que siempre se adelanta lo que puede llegar a pasar además de no dejar de lado que yo diría la mayoría de los del Consejo de Fútbol si no son todos no se han podido retirar en Boca Juniors no han tenido la posibilidad de retirarse en Boca Juniors después de todo el éxito que han conseguido y que le han dado a la institución parece que también está eso en la cabeza de este Consejo de Fútbol el de Cuerpo Técnico ha pasado con Carlos Tevez hace poco renovándole el contrato y demás de que se puedan retirar con la camiseta de Boca los jugadores que han surgido del club Nacho ¿tendrá su chance Gonzalo Maroni después de su paso por Italia? Gonzalo Maroni es un jugador que interesa desde la previa sabiendo lo que hizo en el último tiempo sabiendo que tiene condiciones técnicas y físicas muy buenas que va a tener que tener regularidad que esto es importante que sé que lo ha tenido en el último tiempo las veces que le ha tocado jugar pero lo quieren observar quieren analizarlo quieren tenerlo acá porque nunca lo han tenido este cuerpo técnico observar cómo está qué le puede aportar a la institución y al equipo más que nada y en base a allí veremos si tiene muchas posibilidades Nacho ayer hablábamos bueno dabas la noticia de los tres positivos por COVID-19 que tiene Boca ¿se me escucha? ah perdón perdón bueno lo que Diego traslado la pregunta de Diego es la siguiente sí sí algo lo escuchaba sí ¿cuáles son las noticias acerca de los tres jugadores de Boca que ayer dieron positivo de COVID-19? la buena noticia es que que son asintomáticos que no tienen casi síntomas y esto es importante resaltarlo estamos hablando de Agustín Lastra de Iván Marconi de Walter Bow después hay que revisar desde dónde surge porque por ejemplo Marconi vive solo pero digo solo en su propiedad sí después Lastra y Walter Bow están en la pensión donde han habido algunos casos en las últimas olas también entonces por ahí puede ser una zona de escape de fuga donde allí puede trasladarse o desde allí puede trasladarse el virus entonces es cuestión de tomar más armas en el asunto de ir aprendiendo con todo lo que va pasando quizás el protocolo se ha roto por algún sector en algún lugar o de alguien y a partir de allí si pueden tapar eso bueno va a ser más posible que no puedan seguir habiendo contagiados pero al principio el próximo control los próximos testeos y además hisopado que van a tener van a ser el próximo viernes el que dé negativo seguirá entrenando digo porque además estaba López Reynoso y Salvio en el mismo grupo de Marcones entonces si no tienen contagios si no dan positivo el próximo viernes podrán seguir entrenando y el que dé positivo seguirá aislado Nacho de estos tres jugadores que nombraste recién que compartieron grupo con aquellos que dieron positivos ¿ya están aislados también? sí 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 están aislados van a entrenar de sus casas esperando este hisopado del viernes que es fundamental para también entender no solamente para ellos sino para el resto de los jugadores lo cierto que hay que decir es que no ha salido de acá no ha surgido acá el inconveniente no se ha generado acá el protocolo funciona a la perfección entonces a partir de allí me parece que es interesante resaltar lo de que viene de la pensión está bien Nacho tengo entendido que a Cardona ya le están buscando casa cerca de Seiza ¿es así? a ver cerca de Seiza yo recuerdo ¿no? ahora que viven algunos de de los colombianos que juegan en la Argentina es el caso de Villa también que está aquí cerquita justamente para para tener llegada rápida es un jugador que está muy cerca está muy cerca yo creo que que es cuestión de 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 solucionar el traslado de él hacia la Argentina que no es fácil porque insisto estamos viviendo una pandemia no es fácil salir de los países una vez que se consigue pasaje me parece que a partir de allí se puede avanzar en cuanto al papelerío y a las firmas pero sí tiene muchas posibilidades de compartirse nuevamente Edwin Cardona en jugador de boca Música 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 ¡Gracias!